Desde casa, planificando todo lo que tiene que ver con las actividades del club, esta cuarentena y esta situación que en realidad nos afecta a todos y en todos los aspectos de la vida, y bueno, principalmente en la parte deportiva que es a la que nos dedicamos, estamos por ahí planificando una serie de actividades para que tanto el grupo de chicos infantiles, desde la categoría 2010 hasta la 2015-16 de Central y el grupo femenino, del cual también se ha encargado, puedan estar haciendo una serie de actividades en su casa. Bien, sabemos que muchos deportistas por ahí de primera y que compiten ya de forma oficial, tienen rutinas, tienen entrenamientos por ahí, ¿cómo se maneja con los chicos que por ahí recién están arrancando hacer actividad física y por ahí uno no le puede dar rutinas tan específicas? Sí, por ahí lo que se busca es tratar principalmente con los más chiquititos, de hacer algo un poco que ellos puedan poner en práctica lo que son las habilidades motrices básicas, con las categorías más chiquititas de todas. El que está trabajando en esa parte es el profe Leo Villán, trabajan muchos distintos tipos de desplazamientos, lo que es equilibrio, lo que son saltos, manipulación del implemento con pelota, y bueno, ya más con los chicos un poquito más grandes, estamos trabajando algo de lo que es fuerza general, un poquito de coordinación, y trabajan con pelotas también, y todo utilizando por ahí no los elementos y los materiales convencionales que tenemos en el club, sino elementos domésticos que puedan tener los chicos en la casa, como por ejemplo decirte una silla, o marcar lo que serían distancias en lugar de marcarlos con cono, lo que lo hagan con botellas, entonces todos pueden adaptarse al plan y poder realizarlo desde su casa. Claro, hemos visto algunas imágenes en el Instagram de Central, justamente que compartían imágenes de los chicos que se las rebuscan de alguna manera para poder hacer las distintas actividades físicas. Sí, el grupo de profes está trabajando en eso, armando los planes, quiero destacar también la predisposición del grupo de profes del cual estoy de cargo, en cuanto han ayudado para poder filmar los ejercicios, para pasarle los modelos a los chicos, para que se les sea más fácil ponerlos en práctica, a los papás que lo puedan entender, y obviamente también rescatar la predisposición de los papás, que le dan una mano para que los chicos le arman el circuito en un espacio que tengan en la casa. Yo cuando veía los videos realmente lo quería destacar mucho porque se las rebuscan y pueden armar todo lo que nosotros les pasamos, de alguna u otra forma lo adaptan al lugar y a los materiales que tengan cada uno, y bueno, gracias a Dios tenemos a todos los chicos en movimiento desde sus casas, por más que no pueda ser desde el club. Obviamente que por ahí no es lo ideal, está bueno, digamos, siempre la interacción con los chicos, poder hacerlo de forma diaria, digamos, en el contacto físico, pero bueno, es la manera en que se tienen que desarrollar las actividades ahora, obviamente que los chicos se tienen que cuidar también en esta situación que realmente es una situación de incertidumbre porque no se sabe cuándo van a poder retomarse las actividades. Exactamente, yo siempre lo destaco, poder estar en el club, más allá de todo lo que es la parte de la formación, donde pueden interactuar los chicos entre sí y constantemente los profes por ahí haciendo correcciones o haciendo por ahí apreciaciones para que los chicos puedan corregir algún gesto técnico en el momento, no lo podemos tener en cuenta en esta época, pero bueno, es como te dije una situación que impacta en todos los aspectos, no solo en el deportivo, sino también en todos los aspectos de la vida, hay mucha gente que está sin trabajar, mucha gente que trabaja desde las casas, entonces es la forma por ahí la que nosotros tenemos de adaptarnos y de hacerlo lo más parecido posible a cómo lo haríamos en el club y obviamente no es lo mismo, pero esperamos que todo esto se pueda desarrollar de la mejor manera y que podamos volver pronto a lo que son los entrenamientos en el club. ¡Gracias!